He recibido miles de miles de miles de oraciones, bendiciones, felicitaciones de hombres y mujeres de a pie a lo largo y ancho de Venezuela y más allá de Venezuela le doy las gracias por sus buenos deseos, por sus felicitaciones y les pido como regalo que oren por mí, que me manden sus bendiciones. Y como hijo de Dios estoy cumpliendo el destino que le fijó para mí, estar al frente de las luchas del pueblo de Venezuela y llevarlo a la victoria siempre. Vamos a asumir tres R nuevas rumbo a los Nets, a la nueva época de transición al socialismo con una meta 2030, Venezuela libre, soberana, en paz y ante quienes quieren sabotear. Politiqueros y politiqueras comprados por la ExxonMobil de la ultraderecha, el pueblo les debe responder. El domingo 3 de diciembre votando por la paz, por la unión, votando por lo que es nuestro, porque el Esequibo es... ¡El Esequibo es nuestro!